Hoy es un día importante porque todos los mercados a los cuales se les impusieron una serie de requisitos y exigencias para funcionar de acuerdo a la nueva ley de mercado de capitales, han cumplido con los requisitos fundamentales, por eso son registrados como mercados, y bueno, arranca entonces la nueva ley de mercado de capitales. Hay algunas cuestiones operativas que tienen que ir resolviendo de acá al primero de enero, pero bueno, lo cierto es que los mercados ya cumplen estas exigencias, algunos han hecho acuerdos de distinto tipo, pero lo importante es que en todo el país ya tenemos la cobertura de interconexión para que puedan operar en una plataforma electrónica todos los productos, todas las acciones, todos los bonos, ¿para qué? Para que los inversores puedan tener fácil acceso a los productos con menores costos y también para que haya más emprendimientos en todo el país, financiar a la economía real, así que hoy estamos registrando a los mercados, en dos semanas vamos a tener la autorización de todos los agentes, más de 700 agentes, productores y agentes que van a estar operando en todo el país, así que de esta manera ya toda esta red de distribución va a estar autorizada por la Comisión de Valores en el marco de dos semanas, con lo cual ya el nuevo esquema que habíamos reglamentado va a estar plenamente operando. La ley estableció requisitos, cualquier mercado que los cumpla va a poder operar sin prejuicio de esto que es importante, de tener una red federal, de tener una gran autopista informática que permita que un inversor en Tierra del Fuego pueda poder financiar la cosecha de algodón en el Chaco, o poder un jujeño invertir en certificados de quesos o de vinos, o sea, siempre orientado a desarrollar la economía real, las economías regionales, a eso estamos apuntando, en ese marco pueden aparecer nuevas instituciones, hay agentes nuevos, están muchos de los que ya venían operando y otros nuevos que ven en el mercado capitales argentino, una alternativa y una oportunidad para poder, bueno, en este marco económico que ha posibilitado crecimiento, inclusión, financiamiento de la economía real, encontrar perspectivas de buenos negocios.